¿Usted está segura, Mercedes? Vi a José Luis entrando con Manuel y lo arrastró hasta la pieza de Teresita. Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ninguna de las dos se mueve de aquí. ¿Qué está pasando, Leontina? Nada. ¿Cómo que nada? José Luis acaba de entrar a la casa con Manuel. Voy a ir a ver. ¡Ay! ¡Suélteme! ¡Me hace daño! ¡Suéltela! ¡Ninguna de las dos se mueve de aquí! ¡Papá, no! ¡No solamente me quitaste a mi mujer! ¡También tenías que acostarte con mi hija, mierda! No sabía, no. No sabía que era su mujer. A ver, yo no la voy a pagar infeliz. ¡Papá, por favor, perdóneme a mi hija! ¡Ségueme a mí! ¡Manos no tienen la culpa! ¡Abre la puerta, mierda! ¡Abre la puerta! ¡No quiero ir a la mierda! ¡Camina! ¡Camina, mierda! ¡Camina! ¡Ya échala a la bodega! ¿Qué le haces de bien, hermano, por favor? ¡Cállase, mierda! ¡Váyase, María! ¡Váyase! Háganle caso a su hermano. No creo que quiera ver lo que le va a pasar. Papá, ¿qué está haciendo? Voy a matar a ese desgraciado de Manuel. Padre, no cometa el mismo error que el abuelo. ¿De qué está hablando? Los restos que encontramos son del padre de Manuel. El abuelo lo mató. Mi padre sí sabía resolver sus problemas. Es hora de que yo haga lo mismo. ¡Esta no es la manera, papá! ¡Sarrega a un lado, mierda! ¡Para de maritones! ¡Padre! ¡Papá! ¡Señora! ¡Señora! ¡El patrón va a matar al Manuel! ¡Josénez! ¡Mi madre es que se le honora! ¡Ni usted ni nadie le va a sanar la vida a este desgraciado! ¡Antrón, por favor, tenga piedad con mi hermano, se la opina! ¡Esa es el que mente, mierda! ¿Qué ha hecho? ¡Esta mierda mancilló la honra de mi hija! No, usted sabe que soy inocente, cállate. ¡Cállate! ¡Apunte! ¡No, no! José Luis, no lo maten, no se convierta en un asesino, por favor, no lo haga. José Luis, fíjense lo mismo, por favor, no lo haga. ¡Manuel! Por favor, se lo ruebo, se lo ruebo. Por favor, no lo haga. ¡Por favor, no lo haga! ¿Qué mierda hace aquí, Teresita? ¡Madre, no tiene la culpa de nada! ¡Teresita, ¿qué está hablando? ¡Esta boneja! ¡Cállese! ¡Él no puede pagar por mi pecado! ¡Qué pecado! ¡Yo tengo la culpa de todo, yo soy la morena! No, no va a ser cierto. Usted no es la morena. No le hagas caso, León. A Teresita no está bien, está... Está trastornada, es cosa de mirarla. ¡Yo salí de noche! ¡Yo me acerqué a muchos hombres! ¡Yo soy la morena! Cuando traté de liberar a Manuel, mi mamá me disculpió. ¡Cállese mal de casa, mierda! ¡Déjese a hablar que viese! ¡Me va a tener que disparar a mí primero! ¡Yo los deduje! ¡Él no tuvo alternativa! ¡José Luis! ¡José Luis, escucha a su hija! ¡Manuel es inocente, por favor! ¡Usted no puede matarlo, por favor! ¿Por qué salió de la habitación? Le advertí que no quería que nadie se enterara de su correría licenciosa, Teresita. Entiéndame, papá. Yo no podía dejar que Manuel muriera por mi culpa. ¡Sigue amándose, revoltoso! ¡No! Entonces, ¿por qué no guardo silencio? Él tenía que pagar por haberle faltado el respeto, carajo. Esa no es la manera de solucionar las cosas. Yo quise buscar a Manuel. Yo me metí con todos esos hombres, se los juro. No es así, Teresita. Papá, es Satanás el que lo hizo por usted. Ayúdame entonces, papá. Ayúdame a superar este trance. Confía en el señor, Teresita. Entréguese por completo a él. ¿Y este me va a perdonar? ¿Papá? ¿Papá? ¿Quién iba a pensar que la Teruquita era esa de género? No hable así de la niña, ¿no viste que está enferma la pobre? ¿Enferma? Meh. ¡Templada está! ¿Y vos por qué estáis tomando tanto? A ver. ¿Y vos qué te importa? ¿Tengo que pedir el permiso a vos para tomar acaso? Sácate la camisa. Ah, voy a tener que poner cariño, ¿sabes? Sácate la camisa, amigo. Esa es mi hija, Santa. La marca de ella. Quédate callada, china piojenta. Te escucha el patrón y me manda el tiro al patio de los callados. Y la Teruquita a mí no me va a salvar nada como ha salvado a tu hermano. Jamás me hubiese imaginado algo así de Teresita. La resolucionó por completo. Guárdese su opinión, por favor. Es que cuando pienso con la cantidad de hombres que estuvo, me descompongo. ¿Usted no es quien para juzgar a Leontina? ¿Cómo está la niña? No quiero que nadie se acerque ni le hable a Teresita, ¿está claro? Yo tengo que verla. Cuando digo nadie, quiero decir nadie, Leonor. ¿Acaso estás sorda, mujer? Padre, yo creo que no es el mejor momento para dejarla sola. Es lo que vamos a hacer. Ella no sabe lo que dice ni lo que hace, Ignacio. Don José Luis, si me lo permite... Nadie le ha pedido su opinión, Juan Cristóbal. Padre, Juan Cristóbal es médico. Si hay alguien que puede ayudarla, es él. Yo no voy a pedir ayuda ni consejos. Solamente les estoy comunicando lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Nada más. Pero, don José Luis, por favor, entiende. Usted no puede aislarla. Nadie me va a decir a mí cómo tengo que tratar a mi hija, Juan Cristóbal. Por favor, deje que me la lleve a Santiago. Aquí no puedo hacer nada por ella, entienda. Hay una sola forma de ayudarla. Dígame cuál. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por Teresita. Usted se tiene que casar cuanto antes con ella. Pero no, José Luis, eso no solucionaría nada. Está rompiendo el compromiso que tenemos. Yo estoy preocupado por la salud de Teresita, no por el que dirán. ¡Usted se va a casar con ella! Solo se me deja llevarla a Santiago apenas se termine la ceremonia. Por ningún motivo. Teresita se va a quedar aquí en la querencia con su familia. ¡Y usted también! ¿Tú querés seguir los pasos de Lucrecia? ¿Ah? Ella intentó ir en contra de mi voluntad. Y mire cómo terminó. Salve de aquí. Lucrecia. ¿Usted también intimó con Teresita? Si lo que querés decir es si la Morena estuvo conmigo, la respuesta es sí. Señor, ayúdame a aplacar la ansiedad del pecado que corrompe mi cuerpo y avergüenza tanto a mi familia. ¿Papá? ¿Pero qué es eso? Un cinturón de castidad, hija. Es la única manera de controlar al demonio que se apoderó de su cuerpo. ¡No! ¡No, papá, por favor, no me hagas poner esa cosa horrible, por favor, se lo ruego! ¡Papá! ¡No, yo no me la voy a poner! Teresita, por favor, no me obliga a ocupar la fuerza. ¡Leontina, por favor, por favor! ¡Leontina, se lo suplico, no! Ni agua para este criminal. No, que usted diga, patrón. Dejo terminarle aquí a usted igual que a su padre. ¡Qué patrón mío! ¡No vuelva a hablar mal de mi padre, hijo de puta! Sus hijos saben que digo la verdad, José Luis. Vas a terminar pidiendo me perdón por un millón. ¡No hay con eso! Jamás, jamás hecha ni que te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino, calichero de mierda. Te asombraste a mi hija. ¡Te atreviste a tocar la mierda! Eso no te lo voy a perdonar jamás. Te lo juro. Por el honor de mi familia. Teresita. Váyase, Juan Cristóbal. No quiero ver a nadie. No quiero ni su lástima ni su compasión. Váyase. Lo siento, pero yo sí quiero verla a usted, Teresita. Y no es por lástima. A mí me importa mucho todo lo que le está pasando. Pero no me odia. No le doy asco. Teresita, yo a usted la quiero mucho. Y sé que todo lo que ha hecho no es porque sí. Hay algo que la atormenta profundamente. Usted misma me lo dijo. Si por lo menos pudiera saber qué. Pero no puedo. Claro que puede, Teresita. Hábleme de sus sueños, de sus pesadillas. Juan Cristóbal, le juro que lo que menos me importa en este minuto son mis pesadillas. Yo quiero recuperar la confianza de mi papá. Lo va a lograr, amor. Está tan enojado conmigo. ¿Él hizo algo? ¿Pero cómo fue capaz de hacer algo así? No estamos en el medio, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Sí me lo merezco. Soy un monstruo. No, Teresita. Usted es una mujer muy valiente que fue capaz de reconocer frente a todo el mundo que cometió una falta. Si de algo hubiera servido, por lo menos, ayúdeme, Juan Cristóbal. Por favor. Para eso estoy, amor mío. Para eso estoy.